La vida está siendo injusta, que no merecemos esto que nos está sucediendo. Te invito a que empieces a ser más consciente de ello. Al final, vamos de alguna manera a cobrar. Cosas no suceden en la primera vez. Yo ya no soy la misma persona. Aunque no quieras hablar con nadie, tienes todo ese derecho. ¿Qué sigue para mí? Bueno, cuidado con lo que pides. No hay forma de decir cómo estás, jamás. Porque cuando se alinean tu mente, tu corazón, las cosas suceden. Ayer no fue un buen día. A mí lo único que me interesa es que la señora me devuelva mi departamento. Tengo derechos, como tienen derechos sus hijos, pero yo también tengo derechos como su esposa. Ese es un departamento que no está en el testamento, que no está, está mi nombre. Me parece terrible que me lleve a lo legal. No porque es algo que él en vida lo dejó. Y es respetar y honrar. Ana Ferro irá a prisión. Ahora la viuda de Fernando del Solar. Está afrontando fuertes contratiempos en la actualidad. Se han revelado acusaciones de varios ex empleados de Fernando del Solar, quienes la describen como una mala mujer. Ahora hoy estos empleados afirman que Ana trató muy mal al conductor en múltiples ocasiones y que se llevó una gran cantidad de dinero, que hasta el momento no ha devuelto ni un céntimo. Una ex empleada de Fernando del Solar destapó que a través de los medios de comunicación, que Ana Ferro estaba realmente cansada del conductor y que ya no lo soportaba. Asimismo, aseguró que lo trató de manera muy mal en varias ocasiones. Desesperada y a través de reporteros, cámaras y micrófonos, se ha dado a conocer que Ana Ferro se ha negado a devolver una importante suma de dinero que Fernando del Solar recibió por algunas campañas publicitarias que no se pudieron llevar a cabo. Obviamente porque Fernando tristemente perdió la vida. Ahora salió Jorge Cordero, empresario y amigo cercano del conductor, a contar el difícil momento que está atravesando debido a Ferro. Según él, Ana se quedó con el dinero de un trabajo de Fernando y se ha negado a devolverlo a pesar de que se le ha solicitado en repetidas ocasiones. Jorge Pretelín, propietario de la agencia, había contratatado a Fernando del Solar. Reveló en una entrevista que están iniciando una querella legal contra Ana Ferro para reclamar el anticipo que le dieron a Fernando por estas campañas. Hasta el momento, Ana Ferro ha rechazado rotundamente devolver la cantidad mencionada. En la entrevista, Pretelín mencionó que intentó resolver el asunto directamente con la viuda de Fernando del Solar, pero no tuvo una respuesta favorable. Afortunadamente, la familia de Fernando habló con Ana Ferro, pero ella cortó toda comunicación y evadió su responsabilidad. Aunque persisten numerosas discrepancias en cuanto a la distribución de los activos de la herencia de Fernando del Solar, hay rumores de que ésta ya ha sido repartida entre Ana Ferro, Ingrid Coronado y los dos hijos del conductor. No obstante, otras versiones sostienen que Ana Ferro es la única beneficiaria de los bienes de Fernando. Según estas fuentes, se estima que Ana recibió alrededor de 20 millones de pesos mexicanos y las ganancias generadas por la venta de una de las propiedades pertenecientes a Fernando del Solar. No obstante, es importante destacar que ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada oficialmente. Por otro lado, el cliente, de manera respetuosa, solicitó únicamente la devolución del anticipo para cancelar el contrato. Lamentablemente, Ana Ferro no ha mostrado intención de devolver el dinero y, hasta ahora, parece que aún lo tiene en su posesión. Por último, Jorge Pretellín hizo hincapié en que Ana Ferro tiene la responsabilidad de responder a estas acusaciones, ya que ostenta los roles de Albacea, viuda y heredera de Fernando del Solar. Es importante destacar que estas declaraciones fueron pronunciadas durante una misa en honor a Fernando del Solar con motivo del primer aniversario de su luctuoso. La vida está siendo injusta, que no merecemos esto que nos está sucediendo. Te invito a que empieces a ser más consciente de ello. Al final, vamos de alguna manera a cobrar. Las cosas no suceden en la primera vez. Yo ya no soy la misma persona y no he sido la misma persona. Polémica, polémica y más polémica es lo que ha estado presente en el mundo del espectáculo en los últimos días. Y a pesar de que este querido conductor de Venga la Alegría ya no se encuentra con nosotros, el nombre de Fernando del Solar sigue siendo un comentario común en los medios de comunicación y en las redes sociales. Justamente por la situación que recientemente se estuvo viviendo entre Ingrid Coronado y Ana Ferro. Ambas mujeres que fueron parte de su familia y de sus parejas. Pues recordemos que en los últimos días Ana Ferro estuvo mencionando entonces que Ingrid Coronado había actuado de muy mala fe al demandar nuevamente a Fernando del Solar a tan solo unos días de que su padre había perdido la vida. Sin embargo, la historia dio un giro por completo luego de que Ingrid estuviese mencionando que lo que decía Ana Ferro no era para nada cierto. Cuando sucedió todo lo desagradable y fuerte, yo estaba muy enojada con Dios. Yo decía, pero es que yo no merezco esto. Pues evidentemente ella estuvo sacando sus pruebas de que en realidad esta demanda que se estaba sonando en los últimos días la había hecho Fernando del Solar en el año 2016. Pero al ser un proceso sin resolución, todavía entonces los entes de seguridad pueden tomar acciones sobre este caso. Y fue entonces que enviaron esta solicitud del estudio socioeconómico para tomar las acciones pertinentes en la vida del actor. Así que tanto la ex pareja de Fernando del Solar como Ana Ferro, quien es su viuda, se encuentran en este momento viviendo una delicada situación. Pues justamente por todo este tema legal, incluso la propia Ana Ferro podría terminar en el bote. Pues se dice entonces que según las leyes mexicanas, a pesar de que Fernando del Solar ya no se encuentre con nosotros en este plano, él debe seguir cumpliendo con sus obligaciones legales. Y si él no se encuentra, pues la persona que sea responsable en su nombre debe cumplir. Y en este caso la última persona que lo representaba era Ana Ferro. Defundar el miedo, lo contrario al amor no es el miedo. Así que todo indica que en este momento Ingrid Coronado tendría en sus manos y en su poder todo lo que pudiese ocurrir con Ana Ferro. Y si ella no se porta bien con la ex conductora de Venga la Alegría, pues definitivamente puede tomar acciones en su contra. Pues recordemos que en todos estos dimes y diretes y comentarios, salió a relucir entonces el hecho de que realmente Fernando del Solar tenía aproximadamente un año que no cumplía con la manutención de sus hijos Luciano y Paolo. Razón por la cual entonces ahora esto nuevamente ha salido a la luz, pues precisamente tiene que pagarse todo lo que se debe. Ha pasado un poco más de un mes desde que Fernando del Solar desafortunadamente partió de este plano. Y es que recordemos que el mundo del espectáculo se vistió de luto cuando se conoció la desafortunada noticia de que Fernando del Solar había perdido la vida a sus 49 años a causa de una neumonía. Sin embargo, a pesar de su partida, su legado se mantiene cada vez más fuerte y el público que siempre lo apoyó se ha encargado de recordarlo con mucho cariño. Fue durante el último fin de semana de julio cuando justamente se estuvo efectuando un homenaje póstumo para recordar a Fernando del Solar, en donde justamente se encargaron de estrenar la última puesta cinematográfica de Fernando del Solar llamada La Familia de Mietz. Y precisamente a este evento, que fue organizado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, asistió su querida viuda Ana Ferro, quien tuvo la oportunidad de hablar brevemente con la prensa mexicana y le pidió entonces a los medios de comunicación que por favor respetaran su espacio y que dejaran de preguntarle entonces por Fernando del Solar porque ella todavía se encontraba en proceso de duelo. Es todo sencillo para mí, tiene que comprenderlo, no tengo ni ánimos ni ganas. Fue durante entonces el homenaje de este recordado presentador que su viuda llegó vestida de blanco e incluso subió al escenario a compartir algunas palabras. Allí justamente se encargó de agradecer las muestras de apoyo que estuvo recibiendo en los últimos días. Sin embargo, al finalizar su discurso, Ana Ferro también estuvo reiterando los motivos por los cuales ella se ha mantenido alejada de la prensa y pidió entonces disculpas para no parecer una mala persona pero justamente el momento que ella se encuentra transitando no es nada sencillo. En especial le pidió disculpas a TV Azteca que fue justamente la empresa que le dio la gran oportunidad a Fernando del Solar de arrancar con su carrera. Disculpa, pero después adelante con todo el amor lo hago. Claro, gracias por estar y gracias. Además, antes de bajar del escenario, ella estuvo entonces utilizando la icónica frase de Fernando del Solar y pidiendo también un aplauso en honor a su amor. Recordemos que justamente fue a finales del mes de junio cuando Ana Ferro se ha comenzado a ver en el ojo del huracán. Luego de unas polémicas declaraciones que ella estuvo realizando en contra de Ingrid Coronado quien justamente fue pareja de Fernando del Solar y es la madre de sus hijos. En ese momento entonces Ana Ferro estuvo recordando que la ex esposa de Fernando del Solar había iniciado un nuevo proceso legal en contra del recordado conductor. Fue entonces a través de una entrevista con la revista Hola donde Ana estuvo entonces comentando que justamente Ingrid Coronado había iniciado una nueva demanda en contra de Fernando del Solar. Recuerda que este es Rumores Like. Suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.